Buenas tardes. Señor, pues muchísimas gracias por darnos esta entrevista. Quisiera que por favor nos diera su nombre y cargo porque estaba frente a una organización debidamente construida con escrituras, por favor. Así es. Bueno, me llamo Daniel Guerrero Cortés. Soy el dirigente y líder fundador de este mercado. Este mercado tiene alrededor de 25 años que se construyó. Se construyó con la anuencia del gobernador José Francisco Ruiz Macías en esos tiempos. Nosotros hicimos la gestión con la señora Dalia Serna y un servidor. Hicimos la gestión en ese tiempo. Nosotros estuvimos en la construcción de este mercado. Nos construyó el gobierno del Estado. Porque cabe aclarar que este mercado no es municipal, es del Estado. Lo compró el gobierno del Estado para nosotros los comerciantes en aquel tiempo para la reubicación de comerciantes. Entonces aquí nos reubicaron. Aquí nos metimos, nos reubicaron. Y se nos construyó, se nos hizo. Se hicieron los contratos para en aquellos tiempos pagar 30 mil pesos en aquellos tiempos. Pero mucha gente no pagó. No pagó. En ese tiempo luego sucedió que salió el gobernador y todo. Y se quedó así este mercado. Pasaron años y ya en el gobierno de René Cuárez Cisneros empezamos a hacer nosotros la gestión para que se escriturara. Se les avisó a toda la gente. A todos, puesto por puesto. El gobernador nos apoyó. Se puso una oficina aquí para que la gente no fuera chimpancingo. Aquí que estuvieran haciendo los pagos. Los pagos de aquí los mandaban al banco. Y vino el que quiso. Pagó el que quiso. Y nosotros pagamos, la gente de nosotros, 240 locales. Sucede que hay aquí un conflicto, un problema por un contenedor de basura que ese contenedor la iglesia lo mandó a quitar. No fuimos definitivamente nosotros. Nada tuvimos que ver en ese asunto. Pero ya estando en ese asunto nosotros vimos pues también que bueno, pues si está limpio es mejor. Por la cuestión de que han venido muchas camionetas en la noche, llegan y tiran camionetas de basura. Y es una pestilencia grande, tanto para la iglesia como para los que estamos acá atrás. Ahora aquí se trata pues de que el ayuntamiento mande a cada rato saneamiento básico para que se llene la basura de los compañeros. Y de hecho eso es lo que se está buscando. Pero hay aquí una persona que ya ha hecho esto otras veces. Le gusta andar buscando pleitos. Venía una gente aquí y vinieron que ellos quieren que a fuerza pongan ese contenedor otra vez más. Entonces nosotros nos opusimos. Pero también cabe aclarar que estas personas no son propietarias. Este mercado está en régimen condominio. Y nosotros los condominios somos los que tenemos escrituras. Y estas personas son posesionarias. Ciertamente tienen un local ahí, pero no es de ellas. Es del gobierno del estado. Todos los locales que no se han pagado son propiedad del gobierno del estado. Y lo pueden ustedes verificar en Catastro. En Catastro ahí salen los números locales y sale el propietario del gobierno del estado. Entonces estas personas es lo que quieren nada más buscar problemas que es lo que siempre han hecho. Y ahorita le voy a mostrar esta persona. Se llama Mónica Hernández Ríguez. Esta señora ha vivido siempre de eso. Y le voy a mostrar ahorita cómo ya estuvo presa. Cómo ya estuvo en otro, hace años, en otro asunto como este, donde ella estuvo precisamente haciendo también estas cosas. Y cayó a la cárcel por orden de un juez. Esta es esta señora. Lo que han dado haciendo ahorita también. Ahorita le quiero mostrar yo estas. Entonces ese es el problema pues que ha habido ahorita con esta persona. Y ese conflicto se dio hoy. Nosotros no vamos a permitir, pues no estamos permitiendo que esta persona haga esta situación. Me da gusto, saludable. Vamos a ver. Y ese es el motivo de que hoy estuvimos aquí. Ellos hicieron una petición de también, de que iban a hacer un comité de colonos y todo. Que se los negaron, aquí está también. Se los negaron. Cuando les dicen que no pueden, no puede hacerse aquí eso. ¿Por qué razón? Porque ellos no son colonos. Pues vamos. Exactamente. Por aquí traigo yo, ahorita les voy a mostrar donde. Aquí está la de escritura. Esa es la escritura, exactamente. Esa es una de la escritura. Yo tengo varios locales. Mi compañero igual tiene aquí varios locales. Entonces, esa es la situación y pues por eso hoy estuvimos aquí en esta, en esta, ¿qué se puede decir? En esta reunión, vino el ayuntamiento básico, vinieron y, pues aquí estuvieron y se llevaron el contenedor. Se llevaron el contenedor, no se, no se, no se puso. Padre, cinco minutos. Sí. Pues gracias, no me tardan nada. Entonces, no se puso. Porque no estamos de acuerdo. Claro, lo que quieren ustedes limpieza ya es justo porque es un área turística. Exactamente. Vienen a comer, vienen, lo pasan por aquí. Es un área turística y yo creo que en ese aspecto es justo tener limpio. Exactamente. Ahora, ¿qué había que buscar una solución salomónica? En primera, pues no se, en las noches poner guardia ahí entre todos los condóminos para que ya se que ese punto negro desaparezca. Que no dejen su basura. Mira, allá en los puntos, allá en los restaurantes, allá en los ayuntamientos, que se pongan en otro lugar. Sí, sí, de hecho, se están comprometiendo a pasar. Nosotros vamos a estar siempre al pendiente en que sí pasen, pues, a traer la basura a la gente. ¿Para qué? Para que no se les perjudique a los compañeros también porque ellos tienen que tirar su basura. Es lógico. Entonces, tiene que cumplir el ayuntamiento, pasar varias veces, inclusive pasar a los locales para que les avisen a los compañeros que estamos en la basura. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Y todo se... Y que esté limpio, pues, vamos, que es lo que... Estamos en la costera. Es muy importante. Es el único lugar que genera dinero para el gobierno del Estado. Así es. Acapulco, y es la costera. Y tenemos que tenerla puesta bien limpia, porque si no de otra manera, pues, nos va peor, ¿no? No es por si Acapulco está con alfileres. Así es. Pues, yo creo que, pues, algo que ustedes comenten, algún tipo de contenedor, algo más cerrado, o algún área, cambiar el área. No he estudiado cambiar el área de basura. Aquí la solución es que pasen. Continuamente. Continuamente, cada rato, por lo puesto, para que se llevan la basura a los compañeros. Esa es la solución. Porque tampoco le... Vamos a ponerle un contenedor en frente del compañero, en frente del otro. Va a perjudicar, va a ser lo mismo. Va a ser la misma situación, ¿no? Entonces, yo creo que sería eso. Porque también si decimos, a ver, este... Póngalos aquí, en otro lado. Va a ser la misma cosa. Aquí lo que necesitamos ya es la limpieza, ¿no? La limpieza y esto. Y solo de esa manera, que el gobierno se ponga las pilas y que esté pasando cada rato, para que nuestra gente tiren su basura, tiren su desecho, ¿no? Y con eso, pues, evitamos también enfermedades. Evitamos muchas cosas, yo creo. Así es. Y también evitamos que Acapulco tenga una mala... una mala visión, ¿no? El turismo, vea, todo esto. Pues, señor, pues, muchísimas gracias por esta entrevista. Y qué bueno que está al pendiente y están poniendo, pues, limpieza, que es lo más importante, que haya orden. Y qué bueno que venían dos autoridades que se comprometan a tener limpio esta área. Sí, sí, sí. ¿Algo que quisiera agregar? Pues, nada más, este... Muy, muy, este... Muy importante pedirle al ayuntamiento que deje de estar interviniendo mucho en este mercado, porque otras veces así lo han hecho, con las gentes estas, que no son... no son dueñas, no son... son posesionarias. Ellos están metidos en este asunto, pues. Así es. Están metidos aquí, ellos están moviendo este asunto, y desgraciadamente lo que va a pasar aquí, lo denuncio de una vez, que va a haber gresca, que va a haber pleito, que quizás hasta sangre, que Dios quiera que no. Pero eso es lo que va a pasar si el ayuntamiento sigue con su gerencia igual aquí, estar apoyando a estas gentes que no son propietarias, y que este terreno no es del ayuntamiento, es del gobierno del Estado. Entonces, los hago responsables a las autoridades municipales de lo que pueda suceder aquí en este mercado. Claro. Bueno, pues, muchísimas gracias por esta atención, señor, y estoy seguro que las autoridades tendrán que echarle ganas porque no se puede estar con ese incentivo. Gracias. Gracias. Gracias.